Vamos a hacer un átomo, una molécula, como ajustamos. Dos vales. Cuando tiene dos... Aquí está. Ese es. Ese es. ¿Esto es la cuarta que es el segundo hora? ¿Esto es la cuarta que es el segundo hora? ¿Esto es la cuarta que es el segundo hora? Ico, oso. La máxima, la más grande es la Ico, la máxima es la oso. Vamos a ver que a mí me gusta, ¿vale? Vamos a hacer el óxido férrico. Y el óxido ferroso. ¿Y qué tal la dos? Tu cohe dice el hierro. Si pone Ico, tú mira, tiene tres y dos, pero si pone Ico tiene que tener valencia. O el óxido, intercambia las cargas. ¿Fedro? ¿Fedro? ¿Eso cuál es? El óxido férrico. Sí, pero... ¿A ver, el óxido ferroso que eres tú? ¿Cómo sería? ¿Fedro? ¿Fedro? O dos, de intercambio y quedas, Fedro. Pero, pero hemos visto que hay que simplificar y sales tú. Más el por X, menos uno, igual a cero. Se pasa por preguntas. ¿Un producto que nos da cero? Notación, ¿cómo es esto? Óxido de hierro? No, tres. No, el primero es tres. ¿Y hierro tres? O, o, trióxido de dihierro. De verdad, verdad. De dihierro. Esa es la más fácil de la... No, esta... Una cosa es fácil y otra es más tonta. Esto es más tonta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿La de óxido de hierro tres? Trióxido de dihierro. La mejor que la de arriba, ¿no? Entonces diría, monóxido de hierro. Se lo diría más empleado que la de arriba. La buena es la tradición. Se acabó. ¿Por qué? Porque digo yo que soy ingeniero. Lo que digan los químicos a mí... El químico dice que le gustaba la rica. A mí me gusta la tradición. Sin embargo, a los institutos me gusta más la rica. Están todos solitos. Esos dicen mis que te he dicho. Por un igual, el provecho ya que habla. Y en cuanto desacendona. Algo que se resuelve. Hace siempre de tu signo. Y bueno, cuando tú... Tiene algo igual que el de saludo grato. Y se pone resuelves. Y uno es un problema que se pone... Menor o mayor a... ¿Otra? ¿De tres? Lo mismo. Pero no va a ser un puñado. Ya, ya, ahora. ¿Y Ico cómo es? ¿Uno lo existe? ¿Y lo de Ico cómo es? ¿Uno lo de Ico? O ácido ferroso y ácido ferro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Uno que tenga tres valencias? ¿Uno que tenga tres valencias? ¿Para no servir? ¿Diño que tuviera Ico? Ico. ¿Veó? ¿Veó? A ver, a la tabla. ¿Orelo? ¿Besa? ¿Quién? ¿Quién me va a... ¿Quién me va? ¿Quién me va a hacer Ico? ¿El cromo? El cromo. ¿Quién me va a dar un Ico? ¿Quién me va a dar un Ico? ¿Tупo ahí lo mismo? ¿Quién me va a dar un Ico? y cuando es 5 que sería 20 no te gusta el titanio por ejemplo el titanio cromo el manin se ve que pero esto es valencia positiva la negativa no cuenta o el teluro menos 6 el azufre y el azufre me gusta más el teluro también tiene 3 el servicio de hipo punto punto oso ¿esto cómo va? hipócido hipócido por ejemplo ¿esto qué es? hipócido punto oso yo no sé que como pone hipo no es mayor que el teno madre madre mía es como un artículo y el ácido sulfúrico ya está y el de al lado el ácido sulfúrico ácido sulfúrico viste óxido sulfúrico valencia ¿qué valencia tiene? 2,4,6 las 5 aquí tendría más 6 aquí más 4 y aquí más 2 entonces el hico sería S 6 o 2 intercambio las cargas y simplifico pero el ácido sulfúrico no va a ser la 4 y el ácido sulfúrico con óxido ¿no? y el ácido sulfúrico a ver, a ver ¿qué? 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 el ácido sulfúrico 2,6 ¿y cómo es? ¿como cuál es? con el 2 ácido SO3 ¿y ahí qué sería? ¿tiene que ser? para la manera normal la 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 sistemática para hacer la sistemática el SO3 ¿qué sería? trióxido de azúcar adelante solución óxido de azúcar 6 la de esto ¿sulfuroso? tendría 4 no, está incluido en el F porque hay óxido en el chino ¿qué? eso no entiendo yo cuando he dicho óxido de azúcar yo he dicho todo 3 y óxido hipocic yo he dicho todo 3 y óxido hipocicuroso si aquí te pones igual pues 3 si aquí te pones igual el infinito no que haces pero que sería dióxido de azúcar esto sería bueno, óxido de azúcar si os fijáis las 3 valencias van consecutivas y la naturaleza es inteligente pero trióxido dióxido lo de no lo del hico y eso va a la palencia la palencia la más pequeña es al hico y eso cuando tiene 3 cuando tiene 1 hico nada más cuando tiene 2 hico oso cuando tiene 3 y cuando tiene 4 si no tiene solución como me da la palencia probaré en mi ¿cómo? me da la palencia el punto ese va negro o blanco este va blanco porque no está incluido negro viene luego pero no está incluido negro no está incluido es que no está incluido ¿verdad? ¿que no hay incluidos? es español que dice salud no lo he visto 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 Yo vengo de... Yo vengo de... 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 Ahí... Ahí... Lo tengo que buscar en el FMI... No sé... Con encima copia... A que haría la web... El FMI no va a quedar con la foto espantada... No... No... No me van a robar de la tele... Mira... Que tu vio hasta en la pareja del FMI... Ay que bien... Que vio esos pasos famosos... No señora... No se equivoque... Pero yo te la haqué... A más de uno la para en un... Aeropuerto con... No... No... Yo me llamo Juan López... No... 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 No sé... 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 Ahí me sale el indio en ingles, el mas grande perico, el ovoico, ozo y pozo, yo tendria 3, 4 óxidos, óxido perclórico, óxido clórico, óxido clonoso, mal, ay no me gusta, ¿Dónde es tu parte, hombre? Si no pone mi parte, pero lo que no, esto no se entiende, por ejemplo. ¿Qué? ¿Hombre del pinedo? ¡Perclórico! Madre mía. ¿Cuál ha sido que les he dicho ahora? Madre mía, Willy, qué letra. Madre mía, Willy. ¿Estás aquí, compañero? Que me tiré la cabista ya. Es que yo te nombré un castigo de Dios, óxido periclórico. Óxido clórico. Óxido clórico. Madre mía, 5. O x es igual a 0, o x es igual a 0. Óxido clonoso. ¿No me da igual a él? Hasta ahí llegó. ¿Qué está? Nos vamos a ver. ¿Qué óxido clonoso? El menos 3 y el 0, a ver. No están incluidos. Si os fijáis, la naturaleza, 7, 5, 3, 1, 5, no la 2, 5. Y hay que menos 1 y de ahí en 2. Vamos a comprar 1. Ya está. Ya está. Me mostré. Me mostré.